Hola expertos y mental expertos, habéis venido a este vídeo para conocer más detalles de este móvil, el Xiaomi 12 o su hermano mayor, el Xiaomi 12 Pro. Pues quédate, relájate, dale me gusta a este vídeo que comenzamos. Mira todo lo que tiene para ofrecer este móvil de Xiaomi. Y el primer truco, como hacer las mejores fotos y también los mejores vídeos con la tecnología ProFocus. Mira, ProFocus es la tecnología de Xiaomi para mantener el enfoque siempre en el sujeto y el único detalle es que lo tienes que activar tú manualmente. Vamos a la aplicación de cámara, vamos a las tres rayitas y vamos a los ajustes. Aquí bajamos hasta calidad de imagen y marcamos estas dos opciones. Por un lado enfoque del seguimiento del movimiento que enfoca al sujeto mientras se mueve y por otro enfoque del seguimiento de los ojos que ayuda a que los retratos y demás vídeos personales queden muy bien enfocados gracias al seguimiento del ojo. Y una vez que lo tenemos solamente vamos al modo foto o incluso al modo vídeo y marcamos, hacemos una doble pulsación, por ejemplo en Lara Crow y vemos este recuadro amarillo. Eso significa que a partir de ahora nos podemos mover a cualquier lugar o el sujeto se puede mover y mientras hacemos las fotos siempre estará en foco, es decir, enfocado. La mejor prueba, hacerle unas fotos a mi perro. Mientras se mueve el enfoque siempre se ha mantenido en sus ojos, aunque ha venido rápido desde unos metros hasta el propio móvil siempre ha estado enfocado al menos sus ojos. Ah, pero es que estas cámaras del Xiaomi 12 y del Xiaomi 12 Pro hacen muchas más cosas, sobre todo si utilizas filtros y herramientas extra como estas. Para usar los efectos de película solamente tenemos que ir a la aplicación cámara, movernos hasta el menú más y aquí encontrarlos en esta parte. Como estos otros modos aparece sin sombrear, por lo que tendremos que pulsar para empezar a descargar. Yo ya los tengo descargados así que solamente hay que pulsar. Y aquí encontramos todos estos modos con escenas típicas de película. Desde un zoom mágico Hasta un obturador lento, como los 90, o congelación en tiempo, que queda mucho más vistoso. Timelapse nocturno, mundo paralelo y muchas formas de pasarlo bien. Y como ves tendrás un tutorial para entender cómo funciona en todo momento. Una vez que lo tienes claro simplemente tienes que seguir las instrucciones y grabar. Que alguien se te ha colado en una foto y lo quieres borrar o simplemente quieres borrar algún detalle de alguna fotografía, pues es muy fácil. Y no necesitas descargarte ninguna aplicación más. Desde la galería puedes hacerlo. Mira. No necesitas Snapseed para eliminar elementos de una imagen. Directamente vamos a la galería, abrimos la foto que queremos y pulsamos en el botón editar. Gracias a todas estas opciones podremos hacer de todo. Desde reencuadrar la imagen, aplicar algún filtro, ajustar detalles como el brillo o el contraste. Y lo que a mí más me gusta, borrar. Que puede ser manual o eliminar personas incluso o líneas, por ejemplo. O incluso aplicar un efecto cielo, si es que hay cielo en tu fotografía, con cualquiera de estos estados meteorológicos. Es realmente llamativo y muy práctico sin tener que descargar ninguna aplicación. ¿Cómo podría yo saber el ritmo cardíaco de mi corazón en el Xiaomi 12 o Xiaomi 12 Pro si no tengo un reloj inteligente? Pues de esta manera. Mira. Para encontrar este lector de pulso cardíaco venimos a los ajustes. Y buscamos funciones especiales. Y aquí está el ritmo cardíaco. Ahora solamente ponemos el dedo en la huella dactilar. Y esperamos los segundos que nos pone en pantalla. 86 latidos por minuto. Suele ser bastante preciso. Vale, por un lado tengo mi número de teléfono personal y por otro lado tengo mi número de teléfono profesional. ¿Y cómo puedo tener dos cuentas de WhatsApp en el mismo móvil? Ah, con la función aplicaciones duales, claro. Para duplicar cualquier aplicación y utilizar dos cuentas con la misma aplicación en el móvil solamente tenemos que ir a los ajustes. Buscar el apartado aplicaciones. Y aquí tenemos aplicaciones duales. En este momento solamente tenemos que crear cualquiera de las que tenemos instaladas. Lo más común, WhatsApp. Creamos la segunda aplicación, pulsamos en activar y se duplica la aplicación. A partir de ahora tenemos WhatsApp original y WhatsApp duplicado con ese icono. Y como ves, esto es una aplicación completamente nueva. Ojo con la batería de este Xiaomi 12 porque no solamente la puedes cargar a 67W de velocidad, sino que también puedes cargar otros dispositivos simplemente poniéndolos encima de tu móvil. ¿Y no sabes cómo funciona la carga inversa inalámbrica? Pues así. Para activar la carga inalámbrica inversa tenemos dos opciones. La rápida, venir al centro de control, desplegar y venir aquí abajo. Aquí está. Carga inalámbrica. Pulsamos en entendido y ya está. Ya estaría activada. Si queremos configurarlo y verlo con todo lujo y detalle, vamos a los ajustes. Vamos a la sección de batería. Y aquí pinchamos en batería. Aquí. Aquí tenemos carga inalámbrica inversa, donde estará desactivado por defecto y que podremos activar. Además de limitar la carga por si acaso no queremos pasarnos y quedarnos sin batería. Y una vez que esté activa esta función, simplemente ponemos un dispositivo que permita este tipo de carga encima y listo. Seguramente seas muy joven para acordarte de los móviles que tenían aquí atrás un sensor con el que podías hacer cositas. Pues que sepas que este Xiaomi 12 Pro tiene sensor y reconoce estos toques y además los puedes personalizar de esta manera. Para personalizar este gesto vamos a los ajustes y buscamos ajustes adicionales. Aquí tenemos accesos directos por gestos y aquí abajo nos encontramos con toque trasero. Aquí se nos explica el gesto y aquí podemos personalizar dos acciones, ya sea con un doble toque o un triple toque. Yo, por ejemplo, he personalizado el doble para realizar una captura de pantalla, pero también puedes abrir el centro de control, la barra de notificaciones, iniciar el asistente de Google, ejecutar la cámara, la calculadora, el modo silencio, mil cosas. Doy dos toques y tengo la captura. Doy tres toques y se abre la cámara. Así de práctico. Estos últimos móviles de Xiaomi son realmente solventes. Lo interesante es que además puedes añadir memoria del almacenamiento a la memoria RAM para que todavía vayan un poquito más fluidos. Mira cómo. De nuevo vamos a los ajustes y vamos a ajustes adicionales. Y aquí buscamos extensión de memoria. Aquí se nos explica, si está activado, que estaremos utilizando hasta 3 GB de memoria RAM del espacio de almacenamiento como memoria RAM. Y esto hará que el móvil sea más fluido aprovechando la capacidad, la memoria de la capacidad de almacenamiento para el rendimiento. Es muy útil si tienes espacio en la memoria y quieres darle un extra de fluidez a este móvil. ¿Tienes miedo de que alguien acceda a tu aplicación de WhatsApp o a tu Instagram? Pues es muy sencillo. No necesitas descargar ninguna aplicación de seguridad. O sea, directamente Xiaomi te permite en su Xiaomi 12 o Xiaomi 12 Pro bloquear estas aplicaciones para que solo puedas entrar si tienes la huella tira. Mira. Para dar un extra de seguridad a tus aplicaciones puedes venir a la aplicación seguridad y aquí bajar hasta abajo del todo. Aquí te encontrarás con bloqueo de aplicaciones. Pulsar para activarlo. Crea un código de desbloqueo por si acaso. Le das a siguiente, le das a añadir cuenta y ahora eliges qué aplicación quieres proteger. Por ejemplo, WhatsApp. Las demás no. Y usamos el bloqueo de aplicaciones y para confirmar usamos la huella dactilar. Ten en cuenta que puedes aplicarlo a cualquier aplicación. Una vez que lo tenemos hecho, simplemente vamos a la aplicación que hemos bloqueado y confirmamos que tenemos esta pantalla de bloqueo. Hasta que no usamos nuestro vector, no podemos acceder a la aplicación. Que sí, que sí. Muy bonito, muy seguro. Android 12 es la repera. Pero oye, esto de tener dos barras de notificaciones, una para las notificaciones y otra para los controles, a mí no me va. ¿Cómo puedo volver al modo antiguo? Pues así. Ya sabrás que desde la izquierda encontramos las notificaciones y desde la derecha nos encontramos la barra de control. Incluso podemos cambiar de uno a otro con estos gestos. Pero si lo quieres volver a tener todo en uno como los móviles antiguos, vamos a los ajustes, vamos a notificaciones y centro de control y aquí abajo vamos a estilo de centro de control. Podremos elegir entre el estilo nuevo, con las dos versiones, dependiendo desde donde deslicemos, o a la versión antigua. Para mí, la mejor, la más rápida. Ahora deslicemos desde donde deslicemos, izquierda o derecha, nos encontraremos con la barra de control y las notificaciones, todo en el mismo lugar. Pues ya estaría. Ahora conoces muchos más detalles y le puedes sacar muchísima más ventaja a este Xiaomi 12 o a su hermano el Xiaomi 12 Pro. Ya sabes que si te ha gustado este vídeo me puedes dejar un me gusta. Si tienes alguna duda, algún comentario o alguna pregunta o incluso algún truco, pues déjamelo aquí abajo en la sección de comentarios. Y lo más importante, antes de que te vayas de este vídeo, suscríbete al canal de Tuexperto.com en YouTube y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos vídeos. Y ya está. Yo me voy a cacharrear un poquito más con este móvil que os tengo que escribir una review. Si la tengo ya, os la dejo por aquí abajo, en la caja de descripción. Mientras tanto, me voy a cacharrear. ¡Chao!